Y en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, camino a festejar el Día del Locutor, este próximo 3 de julio, queremos recordarla hoy y homenajearla a una grande de la radio y de la televisión. Nuestra querida Pinky, querida Pinky, locutora, animadora, actriz, y por si esto fuese poco, política también. Es una destacada mujer de los medios que sembró e hizo un camino realmente increíble dentro de la radio, de la televisión, en el cine. Una voz increíble, una presencia insuperable, una grande con todas las letras. Queremos homenajearla en esta semana que estamos recordando a los grandes de la radio y de la televisión. Pinky, en el año 2003, fue distinguida, homenajeada en la entrega de los Martín Fierro y así la queremos recordar. Enviarle un saludo a la distancia desde aquí, desde nuestro humilde espacio que hacemos con tanto amor, cariño y afecto, a esta gran profesional de los medios de la República Argentina que sin lugar a dudas sigue haciendo historia. Pinky o Lidia Satracno, como se la conoce con su nombre original, que nos ha marcado a tantos profesionales en nuestro trabajo. Pinky, así la recordamos desde nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, apéndice de campamento litoral, camino al día del locutor. Así. Como ustedes pueden ver, este año se están entregando los premios Martín Fierro al reconocimiento de la tarea realizada el año pasado, tanto en televisión como en radio. También hubo lugar para destacar y recordar y homenajear un programa emblemático como fue Cosa Juzgada. También, y este es el momento, de entregar un premio a la trayectoria. Atra eligió a una figura emblemática, participó de los comienzos de la televisión. Podríamos decir que esta persona, entre tantas cosas que nos contó, nos contó, en un momento, que la televisión dejaba de ser en blanco y negro para ser la televisión en color que todos conocemos y todos disfrutamos. ¿Saben quién es ella? Ella es... Nació en San Justo, provincia de Buenos Aires, y en 1956, siendo aún adolescente, debutó ante una cámara de televisión, gracias a un aviso de vinagre. En aquellos tiempos de la publicidad en vivo, Elsa Lidia Satraño, saltaba a la fama con un sobrenombre que ya nadie podría olvidar, Pinky. Como todos los viejos dichos, o las leyendas, o las canciones que quedan a través de los años, siempre tienen un fondo de verdad, si no, no permanecería. En casi cinco décadas, llegaron a contabilizarle más de 30.000 horas de televisión, y éxitos como Buenos Días, Pinky, Feminísima, La Década del 60, El Pueblo Quiere Saber, y Siempre Pinky, entre otros. Filmó tres películas, La Caída, en 1959, El Demonio en la Sangre, en 1964, y Ritmo, Amor y Juventud, en 1966. El primero de mayo de 1980, fue la encargada de abrir la primera transmisión en Colón. Señoras y señores, ve aquí la televisión en Colón. Por todo esto, hoy, a casi 50 años de haber dicho la primera palabra profesional, es un excelente momento para homenajear a la locutora, animadora, periodista y actriz, que se ganó el título de La Señora Televisión. Recibe el premio a la trayectoria, a su trayectoria, La Señora Televisión, Pinky. Este reconocimiento, lo entrega por Aptra, el señor Geralio Tarasso. La Señora Televisión, 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 ¿Qué dijo el señor medio siglo? Bueno, ustedes saben, yo soy de cuando la vida era en blanco y negro Y han pasado miles de horas de radio Decenas de miles de horas de televisión Y cuando tienen que hablar de mí, tienen que poner el pase del blanco y negro al color Gracias a vos Porque si no fuera por vos Que alguna vez me oíste Que alguna vez me miraste Yo no estaría acá Este premio en realidad Lo querían más mis hijos Que son lo mejor que la vida me ha dado Por eso está dedicado a Leonardo, a Gastón y a mis tres nietos A Isidoro, a Simón y a Miranda A vos no te lo dedico porque para vos va mi corazón Gracias Y ahora volvemos a la televisión